¿Qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos aquí iniciando este programa titulado Leyendas del Ring, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y reciban un cordial y caluroso saludo de su amigo José Luis Cuadros Montiel que este espacio es precisamente dedicado al mundo, al mundo de la lucha libre mexicana la mejor de todo el planeta y bueno pues también vamos a tener entrevistas, anécdotas estaremos teniendo nuestra sección precisamente de la leyenda del ring y bueno muchas muchas sorpresas más, el día de hoy tenemos a grandes invitados del Pancracio Mexicano y bueno pues también tenemos aquí un buen amigo que va a estar haciendo los comentarios y la cápsula principal de este programa precisamente titulado La Leyenda del Ring del día de hoy y voy a tener el honor de presentar a todos y cada uno de los invitados y también los que pues participan como equipo en este nuevo programa y le doy la más cordial bienvenida a Luis Cuadros Ibarra, muy buenas noches Luis Buenas noches, ¿cómo estás José Luis? Gracias por invitarme Bien Luis, tú estarás obviamente a cargo de esa sección llamada La Leyenda del Ring del día de hoy donde bueno pues hoy arrancaremos con una de las grandes leyendas mexicanas tenemos aquí con nosotros también el honor de tener como gran invitado a una leyenda viviente del ring como lo es el señor Coloso Colosetti muy buenas noches y gracias por estar en este primer programa Muchísimas gracias José Luis, gracias por invitarme al programa Claro, claro que sí, y a mi derecha tengo también a otra leyenda del ring obviamente aquí pues de la lucha libre mexicana como lo es el Marqués muy buenas noches Marqués Muy buenas noches José Luis, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y quiero mandar un saludo a mi amigo que me hizo el favor de contactarme aquí con ustedes mi amigo Bad Boy, al cual le mando un caluroso saludo y a todo el público muchas gracias por la invitación Bien, y bueno por último también que es parte de nuestro equipo en este programa Leyendas del Ring está con nosotros también María Vega Mari, muy buenas noches Hola, muy buenas noches José Luis, muchas gracias pues bienvenidos a un programa más de Leyendas del Ring Bien, bueno pues, ¿qué les parece amigos? y arrancamos rápidamente en esta noche con nuestra sección a cargo de Luis Cuadros Ibarra que precisamente es recordando a la leyenda del día de hoy y hoy Luis, nos tienes arrancando la primera leyenda que es el legendario Huracán Ramírez Así es, Huracán Ramírez pues yo creo que es uno de los cuatro más famosos de la lucha libre Coloso, yo creo que él lo conoció personalmente pero antes de esto quiero comentar a ustedes que se hizo una película llamada Huracán Ramírez David Silva fue la estrella y quien hacía toda la parte luchística fue nada más ni nada menos que ese gran luchador español Eduardo Bonada que si vemos pues a la hora de subir al ring nada más en la forma de caminar y la tijera y la patada voladora indiscutiblemente los que llegamos a ver luchar a Bonada nos damos cuenta que es la presencia de este gran luchador español que también hay que invitarle un día de esto José Luis, es una leyenda viviente que fue el primer Huracán Ramírez por cierto hay una anécdota en la cual el mismo Bonada la ha comentado y nos dice que José Lito Rodríguez una vez terminada la película dijo te voy a dar la máscara te dejo el nombre para que tú explotes el nombre de Huracán Ramírez y dijo Eduardo Bonada que se enmascaren los feos yo la verdad me parezco a Tony Curtis y no tengo por qué andarme enmascarando así lo dijo Bonada y así vamos a invitarlo para que venga porque es un galán el Tarzán Español el Tarzán Español Coloso y entonces pues ya dejó a Huracán por un lado Eduardo Bonada se hicieron más películas con este personaje sin embargo bueno pues ya fue otro el que tomó el nombre de Huracán Ramírez y quien va a decir que el santo Blue Demon Huracán Ramírez y Mil Máscaras pues es lo más famoso que se tiene de los grandes de la leyenda del rin enmascarada en nuestro México algo muy interesante y para empezar este programa gracias por haberme dado la oportunidad de hablar de leyendas y permítanme amigos presentar a mi amigo que nos apadrina Coloso Colosetti Coloso lo conocí hace 35 años en Los Ángeles, California era uno de los grandes ídolos de la Unión Americana junto con Maniático Tolos los hijos de Gori Guerrero Chavo, Eddie y muchas leyendas más que unos pues ya no están con nosotros en este mundo pero Coloso ha luchado en todo el continente americano todo Estados Unidos ha estado en Arabia China, Japón en fin que puedo decir de Coloso todavía es una de las grandes leyendas vivientes y hoy está aquí con nosotros con el gusto de siempre Coloso de saludarte y de volverte a ver por aquí en estos lugares pero sigamos José Luis por favor yo fue mi intervención de leyendas del ring y pues adelante con este programa así es amigos bueno pues gracias Luis por esta intervención que has tenido en esta noche en donde bueno nos has comentado un poquito acerca precisamente de esa leyenda que es Huracán Ramírez que bueno pues todos quizá los que nos ven fuera de nuestro país y que lo ubiquen un poquito mejor esa legendaria tapa bueno es la que tenemos exactamente aquí en la mesa de color azul con las grecas en color blanco y bueno pues vaya que es recordar recordar a ese gran personaje que ha dejado un gran legado en nuestro país y también por qué no más allá de nuestras fronteras pero bien vamos a entrar exactamente a lo que es la entrevista de esta noche estaremos platicando también pues con lo que es el gran maestro Colosetti el marqués por supuesto grandes leyendas el pancracio mexicano y bien pues vamos a entrar en materia en esta noche aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de México y bueno estamos precisamente con el buen amigo Coloso Colosetti recordar quizá algunas o varias anécdotas que le tocaron durante todo ese recorrido que tuvo por casi todo el mundo y obviamente conocer a las grandes figuras del pancracio de aquellos años quizá la buena época de oro de la lucha libre como lo es el santo huracán Ramírez Black Shadow el cavernario Galindo y demás qué privilegio haber podido estar junto a ellos luchando en frente de ellos que lo hizo el buen coloso Colosetti hasta la fecha que es lo más sobresaliente que voy a recordar de alguno de ellos o alguna anécdota que haya tenido en esa buena etapa de la lucha libre bueno te voy a comentar porque le vamos a hacer un homenaje al señor Huracán Ramírez Huracán Ramírez era un ídolo en Bolivia era como el santo acá yo lo conocí de muchos años como tuvimos muchos lugares de todo Centroamérica y Huracán siempre se llevaba bien con el santo con Blue Demon con todos los luchadores era un gran personaje y era un idolazo en todo Centroamérica aparte creo que tenía el museo más grande porque él tenía un defecto de las pipas él tenía una colección tremenda de pipas y yo con él he filmado dos o tres películas en la última que filmamos con él Sangre Chicana en el cual era de Pepito Romay que la dirigió y él trabajó en esa película convivimos con él yo era rival de él siempre pero afuera éramos compañeros y también hay que darle el merecimiento a la señora Euli y la mujer de Huracán Ramírez Huracán Ramírez siempre fue un fenómeno en la lucha y creo que es uno de los pocos que tiraban las patadas voladoras muy bien y la huracanada claro esa famosa ese famoso movimiento que bueno pues hasta la fecha lo podemos disfrutar en nuestra buena lucha libre mexicana y bueno pues sigue recordando en esta noche en este programa precisamente a Huracán Ramírez viene de familia de luchadores viene de familia de luchadores claro tío de matemático su sobrino este como se llama el otro luchador en García Huracán Huracán Junior pero también estaba el matemático y el catedrático el catedrático y el padre de él también el doctor Zeta si bueno pues grandes leyendas verdaderamente esa familia y bueno pues es un placer el poder pues contar contar con todo ese legado aquí en nuestro país obviamente como hemos dicho la lucha libre mexicana es la mejor del mundo donde ustedes obviamente que han recorrido varios países pues sabemos que luchadores tanto japoneses americanos y de alguna otra parte del mundo bueno pues vienen a aprender la lucha libre mexicana y de aquí muchos de ellos se llevan los conocimientos a su país entonces vamos aquí con nuestro buen amigo el marqués un gusto tenerlo aquí en este programa también una leyenda del ring una leyenda viviente que en esta noche aquí en la Ciudad de México vamos a hablar un poquito acerca de de los inicios la carrera del marqués para que bueno todos recuerden y nuevas generaciones bueno pues tengan de conocimiento ese gran legado que tiene el marqués bueno los inicios de de mi carrera se dan en las arenas chicas yo empecé en la arena azteca de Tullehualco de un señor también muy famoso que fue el licenciado Gordoa ahí de donde salió también otro compañero Jaque Mate también muy muy este muy apreciable compañero este los inicios que se me dieron ahí ahí conocí a Rafael Núñez también Scorpio un gran luchador muy 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 tenaz muy salvaje muy muy fuerte en mis inicios fue uno de mis primeras barreras a brincar o a superar pero yo digo que más que nada de los rivales el el inicio más más fuerte que se da es es como como se le viene a uno a la mente llegar a a formar parte de esta de esta familia luchística que es tan bonita para mí ha sido una cosa fabulosa venir de de provincia y tener la idea de de llegar a un gimnasio sin sin conocer a nadie sin conocer a a pues a ningún familiar dentro de la lucha porque muchos este iniciaron dentro de de la lucha pues por 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 cosa de que un familiar está dentro este personaje que estamos hablando huracán ramírez el señor daniel garcía que en gloria esté tuve la oportunidad de conocerlo porque era compadre o al menos así se decían con un cuñado mío que también ya no está con nosotros lo conocí ahí en el en el área de Peralvillo ahí este el señor vivía ahí en en alfarería exactamente con los matemáticos que son sobrinos y él era muy amigo con con Ray Mendoza y con padres de 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 mi cuñado que ellos arreglaban el carro en un taller eléctrico mecánico propiedad de mi cuñado cuando yo llego de provincia un jovencito que me faltaban tres meses de de edad para cumplir los quince y llegué yo con mi cuñado y le dije a mi hermana que le me preguntó que si que si venía yo de vacaciones le dije no que yo venía a ser luchador a México y cosa que pues provocó cierta risa en mi hermana de ay tú estás loco ¿qué fue a ser luchador? y me dice mi cuñado no 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 gordita no espérate ¿qué tal si a tu hermano se le se le hace realidad su sueño? porque yo traía ciento veintiséis pesos en mi bolsa que en ese entonces pues era una cantidad algo más o menos pero no gran cosa y dos camisas una playera un pantalón y pues mis zapatos que portaba nada más ese esa noche me dijo mi cuñado que que dice ¿qué dices lo que dices que quieres ser? no pues yo voy a ser luchador vengo a ser luchador usted me dijo que conocía a su compadre huracán ramírez y que me lo podía presentar ah no si hijo pero bueno yo te lo quiero presentar pero como un como un amistad no 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 pues yo yo quiero conocer a huracán ramírez y este señor del que estamos hablando del que nos hemos referido tardó como unos cuatro cinco meses de no pararse en el taller este posteriormente una tarde llegaron exactamente Ray Mendoza que también en gloria esté el señor José Díaz Velázquez que tuve oportunidad de tratar como familiar como una gran persona luchística que fue y él exactamente llegó huracán ramírez con una gorrita así como de gachupín que usaban los españoles y llegó y me dijo mi cuñado dice a ver ven ven para acá y entonces me dice si sabes quien es el señor quien son los señores y le digo no no pues el señor si es Ray Mendoza no porque pues también lo admiro mucho dice pero el señor no 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 sé quien sea dice te dije que quería presentarte a huracán ramírez le digo no pues si pues lo estás viendo en persona pues yo no cabía mi asombro de cómo estaba yo viendo a huracán ramírez de verlo un niño en provincia en el cine que yo pues fue como lo conocí igual que al santo que también fue otro de mis grandes ídolos que me me orilló a ser luchador entonces me dice dice te voy a hacer un regalo le digo si señor dígame dice toma las llaves abre la cajuela y baja una maleta azul que está ahí estaba la maleta del señor Ray Mendoza y la maleta azul de huracán ramírez dice ábrela estaban ahí ellos adentro de la accesoria y el carro estacionado en la banqueta y que abro la cajuela y que abro la maleta y cuál fue mi sorpresa mi gran sorpresa que veo las cosas del luchador ahí y la máscara encima de la capa de huracán ramírez cuando yo la sentí en mis manos sentí electricidad sentí una cosa tan fabulosa que todavía recuerdo al ver la máscara de huracán ramírez ahí en la cajuela dice mira esta no te la regalo porque nada más traigo esta pero te voy a hacer un regalo que te digo saca unas tarjetas que traigo ahí y que me dice vas a ir al gimnasio gloria y le vas a decir a chico hernández que es el entrenador ahí de lucha y este me dice mi compadre que quiere ser luchador le dije si señor vas y le dices a chico hernández y le dices que te manda el hurraca como usted nada más le dice que te manda el hurraca y verás y así fue señores cuando yo pisé el gimnasio entré y olí el olor al gimnasio el ruido de las pesas los boxeadores allá haciendo cuerdas y el señor chico hernández allá se oían los azotones que estaba dando la clase de lucha cuando yo entro y vuelo el olor el olor al gimnasio y que cuando me acercé al señor le dije buenos días señor y agarré la cuerda del rim dije esto esto es mi vida esto es lo que quiero ser para esto creo que nací perdí perdí herencia de mi padre que era pues más o menos de gente acomodada dejé a mi madre en provincia dejé a mis hermanos todo por venir a ser luchador y gracias a Dios se me concedió bien bueno pues ahí está recordando también el marqués huracán ramírez y bueno pues vamos ahí tenemos no sé si tengamos el video de huracán ramírez para verlo y este y ahorita regresamos aquí con más platicando con nuestros invitados de esta noche hablar de huracán ramírez hablar de las máximas figuras que ha tenido este deporte son seis los luchadores que han pasado a la historia del pancracio mexicano tres viven y tres ya fallecidos de los fallecidos podemos hablar de santo el enmascarado de plata blue demon y recientemente huracán ramírez de los que aún viven y son leyendas está mil máscaras tinieblas y el rayo de jalisco padre yo soy la mujer que tuve la suerte y la bendición de Dios de compartir 36 años de mi vida al lado de Daniel García a quien también lo conocían como huracán ramírez el nombre huracán ramírez nace para el cine y es creación de joselito rodríguez es más primero hicieron la película de huracán ramírez antes de que hubiera el luchador hubo uno o dos huracanes anteriores que no se identificaron o no quisieron seguir con el personaje y la familia rodríguez buscó un luchador que fuera muy ágil muy rápido y seleccionaron a mi marido fue un idolazo allá en Centroamérica peleé por el campeonato con él en Colombia hasta me peló que a veces no lo han mencionado en algunos lugares que traspasó también las fronteras lo que es Japón Estados Unidos Centro y Sudamérica él fue un gran ídolo en Bolivia más que el santo soy hija de Daniel García huracán ramírez a Dios le debo la vida y a la lucha libre la comida porque yo desde que tengo su razón he sido criada al lado de un ring me arrollaron casi casi con el huracán huracán en alguna época de su vida él vio que estaba bebiendo en exceso y decidió dejar de beber pidió ayuda acudimos a los grupos de Alcohólicos Anónimos y cuando él ve que el programa de Alcohólicos Anónimos funcionó para él rompe el anonimato él dijo yo voy a romper el anonimato porque siendo figura pública puedo ser ejemplo era muy amigo del santo se ponían a jugar entre el vestidor luchitas y yo dijo bueno que esto es en serio que no 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 pero grandes amigos compadres eran los dos yo soy Axel el nieto de Rodolfo Guzmán Huerta mejor conocido como el santo cuando Axel tenía 17 años mi papá lo empezó a entrenar hasta que lo debutó tomó como una responsabilidad al nieto de su amigo él fue mi padrino también mi maestro de lucha como como un segundo padre para mí él me consideraba el hijo varón que nunca tuvo Huracán Ramírez lanzaba una especie de tijeras con los pies y hacía un giro que es imposible casi se elevaba dos metros para agarrar a un rival del cuello y le hacía un lo hacía rodar muchos de los que están en la actualidad son estrellas no tienen la agilidad que tenía crea su su castigo famoso que es la huracarrana un castigo que todos la mayoría de los luchadores de la actualidad lo hacen y que fue que se ha inmortalizado ese castigo y es creación de Huracán Ramírez que estuve con Huracán Ramírez estaba en ese entonces estábamos en Panamá y ahí convivimos con el Che que va que en paz decance el Che nos cocinó a nosotros estaba el Che estaba bueno para qué te voy a contar si me pongo a hablar de guerrilleros habían varios ahí que estaban reunidos los amigos fumaban la pipa de la papa porque a Huracán le gustaba fumar pipa y entonces ahí él fumaba con el Che ahí realmente disfrutó viajó vivió a su manera sí hizo las cosas a su manera bien amigos continuamos en esta noche aquí en su programa leyendas del ring y bueno rápidamente vamos con los saludos y mensajes que tienen a través de las redes sociales Mari claro que sí un saludo para nuestro querido amigo Bad Boy personaje ficticio mil gracias amigo esta es tu casa sabes que se te quiere y se te respeta y que estos invitados del día de hoy son gracias a tus maravillosos contactos saludos para Jorge Carlos Azcorra muchísimas gracias para Electro Negro su admiración para Electro admiración y respeto de Cali Colombia nos está hablando Yolanda Pérez para el señor Marqués que si le manda un beso señor Marqués claro que sí para Coloso Colosetti mis lápidas igual maestro que se le manda un saludo Hugo Apatiga de Los Ángeles California Hugo Torres que si le mandan un fuerte abrazo y un saludo y que los admira mucho a todos ustedes estamos desde Paraguay con Octavio de Chavira Octavio dice que son grandes que ha seguido su trayectoria Marqués y que pues muchas gracias por compartir un poco de ustedes para el maestro Coloso Colosetti de Jorge Carlos Azcorra por Caracol Rojo un fuerte saludo y un abrazo y para ti José Luis pues que felicidades y enhorabuena por tu programa son todos los saludos que tenemos hasta este momento tenemos saludos desde Argentina desde Paraguay desde Cali Colombia desde Ecuador pues un fuerte abrazo y un saludo disculparán por cuestiones de tiempo no paso sus mensajes tal cuales son pero muchísimas gracias por participar con nosotros y los invitados del día de hoy les mando un saludo Cali, Colombia Argentina Argentina Paraguay y la Aguadilla de Puerto Rico bueno pues están servidos ya están sus saludos a la E y estoy contestando vía inbox bien amigos bueno pues ahí está si todavía tienen algunos minutos para pues mandar inbox ahí va a estar a Mari atenta a pues sus preguntas sus saludos y rápidamente bueno estamos con el tiempo encima ese será nuestro peor enemigo en esta noche está con nosotros aquí un buen amigo Electrón muy buenas noches Electrón buenas noches José Luis aquí estamos presentes la juventud la nueva era está presente en este gran espacio así es bueno aparte de las grandes leyendas que tenemos también damos paso a la juventud que viene empujando pues muy muy fuerte en tu caso ¿cuántos años de profesional Electrón? tengo cuatro años de profesional y ocho años intentando picando piedra desde los principios es muy fuerte estar en la laud de gimnasio la preparación y ya llevo cuatro ya de profesional ¿qué te llevó al camino de la lucha libre? híjole algo maravilloso que era ver a mi padre salir de gila preparar la maleta llorarle cuando se iba y llegarlo y que lo aplaudieran indudablemente grandes cosas muy muy bonitas ¿en qué bando militas rudo o técnico? es el mejor bando el bando de los rudos ese es rudo bien y también ¿quiénes fueron tus maestros los iniciadores de ese sueño para llegar a ser profesional? mi primer maestro y yo digo que es desde cuna mi señor padre el letrón y ya posteriormente Barba Negra Ringo Mendoza Skyde pues infinidad gracias a Dios he tenido oportunidad de luchar también con el hijo de Huracán Ramírez ahorita todos los profesores de la arena México que es profesor Beristán Virus el arcángel y ya ahorita estamos con el profesor Colombo Colombo ¿qué viene para Electrón dentro de este tiempo en estos meses tienes por ahí algo en puerta presentaciones? tengo la puerta de la arena México estamos entrenando duro para una gran alternativa que viene gracias a Dios en puerta y pues siguiendo trabajando en todo el interior de la república nos podemos ver próximamente en Ciudad Juárez en Campeche en Mérida en Chetumán Cancún vamos para allá también bueno pues vaya que tienes una agenda extensa y ahí bueno vas a tener obviamente muchos seguidores y seguidoras que pues yo creo que ahorita ya que te están viendo igual pues te pueden sumar algunos o varios más donde te pueden contactar alguna red social que tengas para que ahí pues directamente platiques postees tus presentaciones etcétera claro mi face es Electrón el caballero negro ese así me encuentran en Facebook y los teléfonos de contratación están en mi muro ahí están entonces todos los datos para aquellos que quieran saber más de Electrón o bueno pues también promotores contratarte bueno pues ahí está esta opción la forma de contacto para pues estar pendiente de lo que es Electrón y bueno pues yo quiero antes de que terminemos darles las gracias a todos y cada uno de ustedes porque bueno este programa en algunos otros espacios lo hemos llevado tenemos el próximo mes cumplimos cuatro años con este concepto de leyendas del ring y bueno pues ahora se nos da este espacio y pues vienen siendo ustedes los padrinos de este sueño que sigue caminando ya en estos cuatro años y les agradezco mucho por formar parte de esta leyenda del ring bueno pero te vamos a bautizar con el ring oye si 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 vamos agárratela agárratela aquí agárralo ahí ahora ahora aquí así vamos a darle su patadita de la buena suerte se lo damos a los artistas ah bueno ah bueno entonces mucho gusto mucho suerte y que felicidades muchas felicidades muchas felicidades pues este muy bueno y que siga adelante con este bello programa de de este hermoso deporte igualmente oye ya sabe que la lucha libre es un deporte que aguanta todo claro hermoso y a la vez también pues difícil no y sacrificado muy difícil en donde bueno pues yo creo que ustedes como muchos otros han de ver pues sufrido también sangre sudor y lágrimas pues desde que iniciaron su sueño de ser luchadores entonces bueno pues llegamos prácticamente al final gracias maestro ahora en homenaje ese a ese gran personaje así es bueno pues nos vamos gracias coloso electrón mari el maestro marqués aluito de las barras que estuvo obviamente en la cápsula recordando a la leyenda del día de hoy que es huracán ramírez y también le damos las gracias y un aplauso a los que están detrás de las cámaras en los controles técnicos también muchas gracias y bueno pues sin ellos no es posible hacer este programa obviamente damos las gracias y pues gracias a todos y cada uno de ellos muchachos y recuerden que el próximo lunes tiene una cita aquí en leyendas del ring sobres y no veré exacto